Denuncia el maltrato infantil. Si usted conoce algún caso de maltrato infantil en su vecindario o familia, denúncielo en la Fiscalía más cercana de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. Y fuera de horario, fines de semana, feriados, cierres colectivos, entre otros, asista a la delegación del OIJ más cercana y brinde su declaración. También puede realizar su denuncia vía telefónica de manera confidencial, llamando al 808-645. Poder Judicial. Fortaleza de nuestra democracia. Gracias por ver el video.